Este programa es patrocinado por The Time Zone, Música, Iluminación y DJ. Búscanos en Facebook. Agradecemos todas las facilidades para la realización de este programa al Honorable Ayuntamiento de Tetepango Hidalgo. Y ya regresamos a Cantando por un viaje con destino a Puerto Vallarta. A ver que se escuche la gente de aquí de Tetepango. De este lado la cámara está captando a los muchachos con unos globos. A ver que se vea el ánimo por favor. En la parte del medio también me gustaría que la cámara los capte, díganle adiós, mande un beso, no sé, una porra, lo que ustedes quieran. Y de mi lado izquierdo, que se escuche bien fuerte también. Como que son los que tienen más frío, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. Como la producción de Cantando por un viaje. Nuestro productor, los camarógrafos, los de edición. Todas las personas que estamos detrás de este programa, estamos bien contentos. Nos gustaría llevarnos el día de hoy una toma de una ola. Vamos a empezar de este lado y terminamos acá. ¿Sale? A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Como prueba, estuvo bien bonito. A ver, ahora sí la definitiva. Vamos a empezar de este lado y terminamos acá. A la cuenta de tres, mi gente chula de Tetepango. Una, dos, tres. ¡Eso! Vamos a un fuerte aplauso, aunque tengan frío. Saquen las manitas. Muchas, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y la verdad, estamos contentos de haber llegado hasta este día. Nostálgicos, porque nos vamos la próxima semana, pero con nuestro corazón bien, bien, bien feliz. Y la principal, ¿saben quién es? Su amiga Lizeth J. Cabrera. Pero vamos a seguir el día de hoy con los villancicos. Y Ra, coméntame, ¿quién es el siguiente? Sí, mi querida Lizeth. El siguiente participante es Emilio Benítez, de Tetepango Hidalgo. Hola, buenas noches, a Tetepango. Emilio. Emilio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estamos bien. Oye, no trajiste porra, ¿verdad? No la escuché. No, no se va mucho. ¡Emilio! 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 Emilio, te voy a decir un secreto, un secreto a que hoy no se lo vayas a contar a nadie. ¡Me encanta tu porra, caray! Muchas gracias, muchas gracias, familia, muchas gracias, gente bonita. Te voy a ser bien sincera, nosotros, como ustedes saben, subimos cada semana los bloques de lo que es el programa. Si usted no ha visto los bloques o quiere revivir algún momento, métase a nuestra página de Elemental y ahí va a encontrar todos los programas y también va a encontrar bloques de algunos otros programas que tenemos aquí en Elemental. Pero yo veo los videos y aparece tu porra y me emociono y me vuelvo a emocionar. Así que les voy a pedir otra vez bien fuerte su porra. Una, dos, tres. Si esto fue en el villancico, no me quiero imaginar a la hora que te toque cantar tu canción de la noche. ¿Con qué villancico te vas a presentar? Bueno, a mí me tocó el villancico El Niño del Tambor. Vamos a ver cómo nos sale, vamos a echar todas las ganas. Ok, Emilio, el escenario es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias. Un amigo que lleva Belén. Bajas al valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Te trae regalos en su mundo suyo. Ropopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agradecería Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tango, roco, conco, roco, conco Arriba las manitas Arriba las manitas Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agradecería Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tango, roco, conco, roco, conco Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agradecería Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tango, roco, conco, roco, conco Ha nacido en el portal de Belén de mi odio Saluditos familia Yarno No, 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 no Gracias Cuarta los aplausos Muchísimas gracias por tu participación Gracias Y seguimos con este concurso Coméntame quién es el siguiente Participante de la noche Claro que sí mi querida Lice El siguiente participante es Manolo de Tlaulilpan Hidalgo Hola otra vez Hola otra vez ¿Qué canción vas a interpretar? Es una canción De Cristian Castro Se llama Por Amarte Así Ha salido en varias versiones pero creo que es la que más me gusta Ok bueno Vamos a echarle una porra ¿Dónde están las personas que te acompañan? Allá atrás Ok vamos a echarle Su porra Su merecida porra Manuel Una Dos Tres Muchas gracias El escenario es todo tuyo Adelante Disfruta tu canción Gracias Para todos los enamorados Cray Savez ¿ suggests que te acompañan? Sol proteína Esa canción Esa canción Si tú eres la niña que me lleva el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando tu silencio con hombre en mis labios Solo escucho el hecho de mi desengaño Casi sin poder poder seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperar de siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, ese es mi glorio, ese es mi castigo Será que tanto amor en caso está prohibido Y sigo muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Y siempre sigo quiero porque quiero verte Por amarte así, por amarte así Así voy contemplando en esta cuerda floja Tu amor y te veo huellas como en ti de sombra Beso del amor que me negaste un día Contando mis segundos me trazo por verte Solo hiciste miedo de mi propia suerte Solo hiciste miedo de mi propia suerte Casi sin miedo para sentirte mía Será, será, será como tú quieras Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperar de siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, ese es a mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor en caso está prohibido Y sigo muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Y siempre sigo quiero porque quiero hacerte Por amarte así, por amarte así Por amarte así, por amarte Y ven a las manos arriba, eso Para todas las borras de mis compañeros Un abrazo grande, venga Por amarte así, ese es a mi fortuna, ese es mi castigo Será, será que tanto amor en caso está prohibido Y sigo muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Muriendo deseos por estar contigo Por amarte así, por amarte así, por amarte Que se escuchen fuerte los aplausos Muchas, muchas gracias por hermosa Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Manuel Y pues bueno, a ver, a mí me gustaría escuchar Pero una porra bien fuerte para Manuel de todos juntos Al último, al final del programa Ya me estoy adelantando un poquito Pero sí me gustaría Que empezáramos a ensayar Porque al final del programa Sí me gustaría que le echaran una porra Como les dije la vez pasada A todos mis, me siento como gallina Con mis pollitos A mi pollito Manuel A ver, una porra bien fuerte Una, dos, tres Muchas, muchas, muchas gracias Gente bonita, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Quiero mandar un saludo rápido Perdón, se me estaba olvidando Claro que sí A ver, acá Para el, bueno, para el culpable de este evento Para el productor Que acaba de hacer su cumpleaños también Muchas felicidades productor Un abrazo grande Muchas felicidades Ojalá la haya pasado súper bien Queremos Vamos a traer un pastel grande para todos Israel Móchate con el pastel, amigo Te mandamos un fuerte abrazo Muchísimas gracias Y pues, amigo Espero que te la hayas pasado muy, muy, muy bien Te lo mereces Te lo mereces, amigo Te queremos mucho Que Dios te bendiga Y sabes qué Deseo que te dé Muchos, muchos años más Para que tus Para que veas a tus hijos grandes y fuertes Y pues, te den todo el amor Que tú les estás dando En este momento Y Ra Ya te felicitamos Por tu cumpleaños Al ratito nos vamos a acercar A darte tu abrazo Pero yo quiero saber ¿Quién es el siguiente participante Con Villancico esta noche? Claro que sí, mi querida Alicida Y muchas gracias a todos Dios me los bendiga El siguiente participante Es Gustavo Garduño De Tetepango Hidalgo Hola de nuevo Gus Hola ¿Cómo estás Gus? Muy bien Muy bien Este, quiero mandarle un saludo A mi hermana igual Que siempre me está apoyando Carla Hermana, sabes que te adoro Sabes que te quiero Y estaba muy enojada conmigo Pero Pero bueno No, Carla No te preocupes No te enojes con Gustavo Yo ya lo estoy pellizcando desde aquí Toca el momento De tu interpretación En Villancico ¿Cuál es el Villancico que te tocó esta noche? Ven a mi casa esta Navidad ¿Me invitas a tu casa esta Navidad? Claro Va Vamos Dice por ahí A la corra Ni quien le corra Así que Tú ya dijiste Todos Nos vamos Si usted escucha Que Gustavo dice Ven a mi casa esta Navidad Ya está Ya está Sí, no Ni modo Claro Gustavo Disfruta esta canción Por favor Muchas gracias El escenario es todo tuyo Un fuerte aplauso Por favor Un fuerte aplauso Gracias por ver el video. Y estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y que la pena que traes por dentro no te deja de pensar. Pero esta noche, tú no puedes, pues no dejas de recordar. En esta mesa, yo tengo para ti un lugar. No se olviden de pasar esta bonita Navidad con todos sus seres queridos. Disfrútenlo, gócenlo. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Lo que estás lejos, ven te invito. A mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas, 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 muchas cosas más. Quiero despedirme como se despiden los grandes. Nuevamente, muchísimas gracias a todo este público bonito. Por eso, por eso, me los llevo a todos aquí en mi corazón. Muchísimas gracias. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad. Fuerte el aplauso. Merecido aplauso para Gustavo. Me van a hacer llorar, eh, me van a hacer llorar. Un gusto haberte tenido en el escenario de Cantando por un Viaje en nuestra segunda temporada. Yo sé que las personas que nos están viendo ahí en casita te van a extrañar. Y pues, Gustavo. Quiero llorar. Va a llorar, pero de los pellizcos que le vamos a dar todo el mundo. Gustavo, muchísimas gracias, muchas gracias a las personas que te acompañaron semana a semana, a tu mami, a tu abuelita, a tu prima, a todas las personas que estuvieron noche a noche de cada programa aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos, a todos en verdad. Los voy a extrañar un buen. Un abrazote para todos ustedes. Fuerte el aplauso. En serio. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos a comerciales, pero regresamos rapidísimo. Si usted quiere ir por un cafecito, vaya, pero no se tarde, porque nosotros no nos tardamos. Yo soy su amiga, Lisette J. Cabrera. ¡Volvemos!